A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Queridos hermanos, paz y bien, que alegría estar nuevamente aquí con ustedes para compartir la Palabra de Dios. Mi nombre es hermana Bertalicia Torres, soy de la congregación de hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción y me siento feliz de estar haciendo lo que me apasiona. Lo que me encanta es poder compartir la Palabra de Dios y que llegue a todas aquellas personas que a veces por diferentes circunstancias no pueden escuchar la Palabra o ir a la parroquia. O personas que están mal de salud y a veces desde casa pues no se escuchan. Vamos a reflexionar el Evangelio del día jueves 23 de noviembre que está tomado del Evangelista San Lucas capítulo 19 versículo 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, por eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrastrarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelista Lucas en este discurso que sale tan profundo, donde dice que Jesús vio y se ve de cerca Jerusalén, la contempla. Y tuve la oportunidad de estar en ese lugarcito de Tierra Santa y nos enseñaron donde Jesús se ubicó para contemplar Jerusalén y Jesús llora. Qué doloroso es para Jesús ver que Él da tantas oportunidades y a veces nosotros por la dureza de corazón, por la dureza de nuestro cerebro, a veces no escuchamos la palabra de Dios, poco menos hacer la voluntad de Dios. Y va a decir Jesús, si comprendieras que yo lo que quiero es la paz, yo lo que quiero es que tú regreses. Y los deseos, los sueños de Jesús no solamente son para Jerusalén. En este tiempo Jesús se dirige a Jerusalén, pero hoy se dirige a nosotros. Ahora esta palabra está para nosotros, donde dice, cuánto quisiera que tú comprendas todo aquello que te conduce a la paz. Hermanos, la paz no es ausencia de guerra. Podemos estar en medio de obstáculos, en medio de problemas, pero tú mantienes la calma, porque Jesús está contigo, porque Dios está con nosotros. Por eso es bien importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios y que la podamos poner en práctica. De eso se trata, porque yo le comenté a alguien, mire, es que usted tiene problemas, sí, sí tiene, y todos tenemos problemas. Si ustedes me preguntan a mí, yo tengo problemas. Todos tenemos problemas, pero hay una diferencia, tener problemas y tener a Dios. Si tú tienes a Dios y también tienes problemas, vas a sentir que los problemas se van solucionando. Y si no tienes solución, tú sientes que Dios te está dando la paz. Donde dice Jesús, van a llegar momentos que la guerra, te van a trincherar, te van a matar. Y va a decir Jesús, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Por eso es importante, queridos hermanos, aprovechar toda oportunidad que Dios nos da la vida. Qué maravilloso es tener este momento de vivir, porque la vida es corta. Y por eso vale la pena ir a la parroquia, integrarme a un grupo y aprovechar la oportunidad de amor, de misericordia, de vida que nuestro buen Padre Dios nos da. Infinitas bendiciones, Dios le bendiga hoy y siempre, paz y bien. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.